Muy bien, hoy vamos a hablar un poco acerca de las series infantiles, es decir, bueno, como estamos viendo en nuestra materia de radiología bucal, son las series radiográficas que podemos tomarle a los pacientes pediátricos o infantiles. Y bueno, pues, en este tipo de pacientitos que vamos nosotros a trabajar, vamos a tomarle las radiografías con técnica de bisectriz. Bien, como ya sabemos, pues, las radiografías dentales son un instrumento de diagnóstico que para nosotros es esencial durante la atención de los pacientes pediátricos o infantiles. Estas herramientas de diagnóstico en el campo de la odontología pediátrica, bueno, pues, son de gran ayuda. Esto es porque nos permite visualizar y tratar problemas tales como caries, una desalineación en los dientes, algunas ausencias que nosotros notemos en los pacientes, lesiones óseas, lesiones pulpares o periapicales, en fin, todo este tipo de patologías que nosotros a simple vista cuando revisamos al paciente clínicamente, pues, no podemos, pues, identificarlas. Ahora, otro punto muy importante es la selección apropiada de las radiografías va a depender mucho de la edad que tenga el paciente, el tamaño de la cavidad bucal y también el nivel de cooperación de nuestro pacientito, ¿ok? Entonces, hay pacientes que pueden tener, pues, probablemente una edad de 12, 13 años en los cuales tomemos algún tipo de serie radiográfica como es la tipo B, pero si es un paciente, pues, de talla pequeña que tiene su cavidad bucal más pequeña, ¿verdad? Pues, entonces vamos a tener que tomarle la tipo A. Y, bueno, más adelante vamos a ver cuáles son estos tipos de radiografías, pero siempre hay que tener en cuenta cuál es el tipo de serie radiográfica que nosotros le vamos a tomar al paciente dependiendo de la edad, del tamaño de su cavidad bucal y también del nivel de cooperación. Y, bueno, muy importante para la adaptación del paciente durante la toma de radiografías, pues, es explicarle al paciente todo lo que va a ver, lo que le vamos a hacer. Es muy normal que los pacientitos tengan curiosidad y empiecen a preguntar, pues, ¿qué es ese aparato? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa? Incluso, pues, les va a llamar mucho la atención, les va a dar curiosidad o incluso puede darles hasta miedo verlos a ustedes, pues, con el uniforme, con el cubrebocas, con la careta, con el gorro clínico, todas las barreras de protección que ustedes habitualmente deben utilizar durante la atención de sus pacientes, ya sea en la toma de radiografías o en la atención dental en la unidad de la clínica, ¿no? Entonces, siempre es muy prudente que le expliquen al paciente, pues, qué es el aparato de rayos X, para qué sirve, que os pueda observar el área, ¿verdad? Que sea un área segura. Ahora, obviamente, la silla para el aparato de rayos X, pues, también le puede llamar un poco la atención. El hecho de vernos a nosotros o a ustedes con la bata blanca, los pequeños siempre relacionan, pues, bata blanca igual a médico, a doctor, igual a inyección, dolor, en fin, ellos van relacionando y les va dando miedo. Pero todo va a depender mucho de cómo ustedes le expliquen al pacientito qué es lo que van a hacer, para qué es, qué, pues, es para beneficio de él. Lo importante es el que él coopere durante la toma de las radiografías, ¿no? Si se trata de una radiografía pical o cruzal, pues, hay que mostrarle las radiografías, hay que explicarle cómo las van a acomodar en la boca, dónde debe morder en caso de que vayan a tomar una radiografía periapical, pues, qué tipo de aditamento van a utilizar, que se lo muestren, que vea, pues, que no es nada que lo vaya a lastimar. Obviamente, ustedes deben practicar lo suficiente para evitar lastimar la mucosa de los pacientitos. Entonces, siempre hay que irle, pues, explicando al paciente. En fin, la técnica de decir, mostrar, hacer, esto será muy útil para ganarse la confianza del paciente. Y, pues, una de las recomendaciones durante la toma de radiografías también es no preguntarle al paciente si le molesta, si le duele durante, pues, el momento que están ustedes acomodando la radiografía dentro de su boca. Porque el pacientito infantil siempre va a decir que si le molesta o que si le duele. Y esto, pues, va a ocasionar también un cierto conflicto en el paciente infantil. Pues, los niños, como son muy inteligentes, van a decir, bueno, ¿por qué me pregunta si me duele, si me molesta? Entonces, el pacientito siempre va a estar esperando que le moleste o que le duela porque ustedes se lo están preguntando. Entonces, hay que evitar este tipo de preguntas, ¿no? Si le molesta, si le duele, cuando ustedes están acomodando, pues, la radiografía dentro de su boca. Y, bueno, pues, como ya sabemos, las radiografías periapicales nos van a mostrar el diente completo, o sea, la corona, la raíz y, pues, también los tejidos de soporte. Son muy útiles para examinar caries, enfermedad periodontal, lesiones periapicales, lesiones pulpares, en fin, como ya lo hemos visto en temas anteriores. Y, bueno, pues, en la clínica, cuando empiecen a atender pacientitos pediátricos, es común que puedan llegar a su clínica pacientes que, pues, simplemente van a una revisión dental, que estén, pues, en muchas ocasiones están completamente sanos. Es probable que traigan unas pequeñas caries o que no traigan caries. Simplemente, pues, el papá o la mamá, pues, quiere ir viendo cómo se van desarrollando los maxilares del pacientito, cómo va la dentición, la alineación de los dientes. Pero, pues, también se van a encontrar con pacientes en los cuales, pues, van a tener múltiples caries, caries ya demasiado profundas, graves, las cuales, pues, ya pueden estar en contacto con la cámara pulpar o incluso, pues, ya pueden haber desencadenado algún foco infeccioso en la pulpa de los dientitos. Y, pues, esto ocasiona siempre el dolor en los pacientes infantiles, ¿no? Obviamente, pues, cuando empiezan a tener las caries, a los niños les gusta mucho comer dulces, chocolates, panecitos, galletas, jugos, y todo eso también les empieza a ocasionar molestia en este tipo de lesiones, ¿no?, cariosas. Entonces, pues, muchas veces el pacientito relaciona eso, pero, pues, como le gustan tanto las golosinas, pues, no manifiesta que tiene tanto dolor. Pero cuando ya el problema empieza a ser más grave, los pacientitos, pues, empiezan a tener problemas para dormir porque ya incluso el dolor puede ser durante la noche de tal manera que, pues, los niños no pueden dormir, incluso, pues, los papás tampoco porque, pues, los niños están sufriendo estos dolores, ¿no? Entonces, es cuando empiezan también a acudir con el dentista para que corrijan estas molestias que tienen los pacientes y poder rehabilitar, pues, estas piezas que tienen tanto problema, ¿verdad? Entonces, ustedes se van a encontrar con muchos tipos de pacientes. Sin embargo, pues, en la clínica, cada pacientito que vayan ustedes a revisar o atender, es importante que le tomen una serie radiográfica. Siempre debe ir incluida en cada uno de los expedientes. Y, bueno, pues, súper importante, antes de la toma de las radiografías, hay que mantener un control de infecciones, sobre todo ahorita, pues, en esta situación de la pandemia que se está viviendo. Pero no nada más por eso, simplemente también muchas veces los pacientitos son portadores de ciertas enfermedades, ¿verdad? Como varicela, que hasta un día o dos días después empiezan, pues, a tener estas erupciones cutáneas y es cuando la mamá les avisa, ¿sabes qué? Mi niño tiene varicela. Y puede ser que si ustedes no llevaron a cabo un control de infecciones antes y después de la toma de radiografías de este pacientito, pues, pueden ocurrir los contagios, ¿verdad? Que esto es lo que se trata de evitar. Enfermedades infecciosas que, pues, representan un peligro importante, ya que ustedes, como alumnos, en caso de que algún pacientito los pueda, pues, contagiar de varicela, por ejemplo, si nunca les ha dado, pues, ustedes tendrían que suspender sus estudios o ir a clínica, pues, durante todo el tiempo que estén ustedes enfermos, ¿no? Y, pues, aquí, pues, lo que se trata es, como lo comenté hace un momento, evitar la transmisión de enfermedades, tanto del paciente al odontólogo, del odontólogo al paciente, o incluso de paciente a paciente. Y esto es muy común cuando, pues, se van atendiendo varios pacientes en el área de la toma de radiografías y no desinfectan las áreas. Entonces, si viene un pacientito que está, pues, no sé, probablemente sea portador de un virus de varicela o sarampión o COVID, por ejemplo, no tiene manifestaciones ni tiene síntomas todavía, entonces, pues, si ustedes no desinfectan después de que lo tratan o si ya se atendió un pacientito ahí antes y ustedes llegan con el pacientito de ustedes y no desinfectan, pues, empieza a haber este tipo de transmisión de enfermedades, ¿no? Entonces, súper importante desinfectar todo perfectamente antes y después de tomarle las radiografías al paciente. Muy bien. Y, bueno, pues, ahora sí ya pasamos a lo que es la técnica de bisectriz y solamente vamos a dar un pequeño refresh, así como algo leve, porque esta técnica, pues, ya la vimos a fondo en el tema de la misma técnica, ¿no? Como ya sabemos, pues, está basado en un principio geométrico simple, conocido como regla de isometría, la cual establece, pues, que dos triángulos son iguales y comparten un lado en común. Nosotros como radiólogos durante la colocación de las radiografías, bueno, pues, esta técnica va a aplicar a formar dos triángulos imaginarios, ¿bien? Y la descripción de la técnica, bueno, ¿cómo la vamos a emplear? Ya sabemos que la película se va a colocar a lo largo de la superficie palatina o lingual de los dientes, ¿bien? Y en el punto donde la película tiene contacto con el diente, el plano de la película y el eje longitudinal forman un triángulo, ¿ok? Y nosotros, que vamos a tomar las radiografías, debemos imaginar un plano que divida a la mitad este triángulo formado entre la película y el eje longitudinal del diente. A ese plano se le va a llamar bisectriz imaginaria y, bueno, una vez que ya ubicamos la posición de la radiografía, la bisectriz imaginaria, se va a dirigir el rayo central de las de rayos X perpendicular a esta bisectriz, ¿bien? Y como ya sabemos, las angulaciones del cono, pues, son muy importantes en este tipo de técnica. La angulación es el término que vamos nosotros a utilizar para describir la alineación del rayo central de las en los planos horizontal y vertical. Y como ya sabemos, pues, la angulación horizontal es cuando nosotros movemos el cono o dip de lado a lado y cuando estamos tomando radiografías, esta angulación debe posicionarse el cono dirigido hacia los espacios interproximales, ¿bien? Y si recordamos también la angulación vertical, esta es la posición del cono o dip que vamos a mover de arriba hacia abajo. Esta se mide en grados, ya sean grados positivos o negativos y cada una de las áreas, pues, tiene su angulación determinada, ¿ok? Y que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, es muy importante que tengamos un amplio conocimiento de esas dos angulaciones y cómo debemos colocarla para que la radiografía, pues, nos quede bien tomada y que no queden, este, distorsionadas, ¿bien? Ahora, dentro de las series infantiles vamos a tomar una serie A. Este tipo de serie lleva una o incluye una radiografía oclusal, ¿bien? Entonces, hay que tener conocimiento de estas radiografías oclusales, por ejemplo, la serie A para poder examinar los dientitos incisivos y poder examinar el paladar, pues, vamos a tomar una radiografía oclusal, maxilar, topográfica. Como ya sabemos, pues, topográfica porque nos va a mostrar una amplia zona del paladar y los dientes anteriores. Muy importante tomar en cuenta la angulación vertical que debe ser a 60 grados y ahorita en un esquema que tenemos aquí más adelante vamos a poder ver bien, este, cómo se debe centrar la película. Este tipo de serie, serie A, está incluida para pacientes que tienen de 5 hasta 8 años, ¿ok? Y tienen una combinación, estas radiografías, esta serie, la serie A, de radiografías número 2 y número 0, que más adelante las vamos a conocer. Ahorita, por lo pronto, vamos a ver cuál es la radiografía oclusal, maxilar, topográfica y cómo vamos a tomarla, ¿ok? Y bueno, pues, esta radiografía oclusal que vamos a tomar nosotros en la serie tipo A se va a utilizar en los niños de 5 a 8 años, como ya lo comenté anteriormente, y la película que vamos a utilizar como oclusal es la película número 2, ¿ok? El nombre de oclusal, pues, se le llama así porque el paciente ocluye o muerde la película. Ahora, la película se va a colocar con la cara activa, es decir, la parte blanca del paquete de la película, que es la parte que sabemos que recibe los rayos X, se va a colocar hacia el arco que vamos a tomarle al paciente la radiografía. Es decir, si vamos a tomar esta maxilar, por ejemplo, la parte blanca del paquete de la película debe hacer contacto con las caras oclusales del maxilar, ¿ok? La película se va a colocar dentro de la boca del paciente con sus manos, ustedes la van a introducir en la boquita del paciente, ¿ok? Entre las superficies oclusales de los dientes maxilares y mandibulares. ¿Y de qué manera se va a estabilizar? Bueno, la película se va a estabilizar cuando nosotros le vayamos a pedir al paciente que muerda suavemente la radiografía, ¿ok? Entonces, antes hay que explicarle al pacientito, pues que no debe morderlas muy fuerte porque va a dañar la emulsión y se van a hacer marcas o líneas negras en la película que las vamos a ver cuando procesemos nuestras películas, ¿ok? El punto de referencia también es muy importante, al igual que en la toma de radiografías de incisivos, ese punto de referencia debe quedar hacia bordes incisales, es decir, hacia fuera de la boquita, ¿ok? No debe quedar por dentro de la boca, siempre debe quedar hacia donde están los bordes incisales. Y cuando nosotros colocamos esta radiografía dentro de la boquita del paciente, no es necesario que utilicemos ningún tipo de aditamento. Simplemente vamos a tomar la radiografía, la vamos a introducir en la boquita del paciente que llegue lo más posterior que se pueda. Si es un paciente el cual, pues ya puede tener probablemente ocho años y ya tiene su boquita un poquito más grande, si la película pasara más adentro de los bordes incisales, es decir, que la radiografía al momento que nosotros la colocamos queda completamente dentro de la boca, es necesario sacarla un poco de tal manera que el paquete de la película salga después de los bordes incisales aproximadamente tres o cuatro milímetros para que salgan bien todos los bordes incisales y las coronas de esos dientes. Y bueno, aquí tenemos el esquema de cómo vamos a tomar esa radiografía oclusal maxilar pediátrica, ¿ok? La topográfica. Entonces, vamos a introducirla en la boca del paciente. El plano oclusal del maxilar debe quedar paralelo al piso, ¿ok? Lo blanco de la película hacia los dientes maxilares y vamos a colocar la angulación del cono a 60 grados positivo. ¿Ok? Entonces, así es como va a quedar colocada la radiografía. El cono debe quedar centrando toda la película radiográfica o todo el paquete de la película. Como referencia anatómica, tenemos el puente de la nariz. Y bueno, aquí tenemos unos ejemplos en los cuales podemos observar claramente las coronas de los siguientes y las raíces de los incisivos. En esta radiografía que estamos viendo, bueno, pues estamos viendo el 51, 52, 53, 61, 62, 63, y podemos observar también los gérmenes de las piezas permanentes como son el 11 y el 21, perdón, el 11 y 12, el 21 y 22, ¿ok? En esta radiografía podemos observar una zona radiolúcida en el borde incisal hacia el tercio mesial. Fíjense cómo en esta porción de aquí se ve ligeramente radiolúcido. También podemos ver que hay una zona o área radiolúcida a nivel del tercio cervical radicular y se pierde la continuidad de la raíz aquí en el tercio cervical distal. Fíjense cómo se observa un ángulo agudo aquí, ¿bien? Y también en el 51 podemos observar también la pérdida de continuidad en la raíz. Se observa una zona radiolúcida en esta parte, lo cual como diagnóstico me pudiera dar que es una fractura radicular, ¿ok? Fíjense cómo no se ve una continuación en la raíz como se ve aquí, ¿ok? El lateral, ¿bien? Que viene siendo el 62. Igual aquí el otro lateral, el 52, fíjense cómo se ve completamente la raíz, no se ve ningún tipo de lesión. Sin embargo, el 51 y el 61, aquí a nivel del tercio radicular, pues podemos observar estas áreas radiolúcidas y la pérdida en la continuidad de la raíz en el tercio cervical radicular, ¿ok? Y también, pues probablemente aquí hubo una pequeña fractura en el esmalte, una capita de esmalte, no se desprendió todo el ángulo, como pueden ver. Se observa, pues, una porción aquí del esmalte todavía. Sin embargo, puede que esté un poquito descostillado el dientito, ya que se observa, pues, una zona radiolúcida en el ángulo mesial del tercio incisal, ¿bien? Acá tenemos otro ejemplo de la radiografía oclusal maxilar topográfica infantil, en la cual, pues, también estamos viendo los mismos dientitos, pero fíjense cómo se observan áreas radiolúcidas en las áreas de contacto del 51, tanto por mesial por distal. Aquí tenemos el 52, también por mesial, y en el 53 por mesial. En lo que viene siendo también las piezas dentales o en los dientitos, 61 por mesial y distal, 62 por mesial y distal, y el 63 también por mesial y distal, podemos observar todas estas áreas radiolúcidas, ¿bien? Como diagnóstico, pues, podemos decir que este pacientito tiene caries interproximales y debido, pues, a la profundidad que tienen, algunas son graves y otras, pues, son moderadas, ¿no? También se observan los gérmenes dentarios del 11 y 12, del 21 y 22. Hay que tener muy clara la nomenclatura por cuadrantes, ya que cuando nosotros estamos hablando de piezas permanentes, pues, este sería cuadrante 1, cuadrante 2, por lo tanto, serían 11, 12, 13, 21, 22, 23. Pero cuando tenemos una combinación de dentición o que hay una dentición mixta, bueno, pues, aquí estamos en el cuadrante 5, 6 y los inferiores serían 6 y 7, ¿ok? Cuadrante 5, 6, 7 y 8, ¿bien? Entonces, estos son los ejemplos de radiografía oclusal maxilar topográfica infantil o pediátrica. Y, bueno, aquí ahora vamos a ver las radiografías mandibulares, ¿ok? Que también van a ser topográficas porque vamos a poder observar toda la área de los incisivos inferiores. Aquí también la radiografía se va a introducir en la boca del paciente con lo blanco del paquete hacia los dientes mandibulares, que salga un poco la radiografía después de los bordes incisales aproximadamente 3 milímetros. Vamos a colocar el cono con una angulación negativa de 55 grados. El plano oclusal mandibular debe quedar paralelo al piso. Aquí en algunas ocasiones es posible que el pacientito deba levantar un poquito el mentón para que el plano oclusal mandibular quede paralelo al piso, ¿bien? Angulación negativa de 55 grados y la referencia anatómica hacia donde vamos a dirigir el cono es hacia el mentón del paciente, ¿ok? Y aquí tenemos un ejemplo de una radiografía mandibular pediátrica en la cual topográficamente pues se pueden ver todos los incisivos, ¿verdad? Aquí ya tiene el paciente sus dientitos permanentes, también tiene un diente deciduo. No hay que olvidar la angulación negativa, ¿ok? De 55 grados, ¿bien? Y fíjense cómo aquí en esta radiografía nosotros podemos observar el dientito 71, no, el 72, todavía está presente en boca, pero ya tiene erupcionado sus demás piezas permanentes y fíjense cómo no están apiconformados los dientitos, ¿verdad? Fíjense cómo se ven el foramen apical, pues está abierto todavía, quiere decir que no han madurado, todavía no se han cerrado, ¿bien? Y bueno, pues esta técnica la vamos a tomar con el aditamento auxiliar que vamos a utilizar va a ser el snap array, ¿ok? Este aditamento, como ya lo hemos manejado en paciente adulto, este extremo es para tomar radiografías en zona posterior y este para zona anterior. En la serie tipo A no es necesario colocar aquí la radiografía, recuerden que vamos a colocar en la serie tipo A las radiografías para incisivos con técnica oclusal, ¿ok? Pero en la serie tipo B infantil sí vamos a tomar las radiografías con esta parte para los incisivos y más adelante la vamos a ver, ¿bien? Pero bueno, una vez que tomamos la radiografía oclusal maxilar topográfica en nuestro pacientito, vamos a seguir la secuencia que hemos trabajado hasta ahorita, de tal manera que después de esa oclusal de incisivos vamos a tomar con este aditamento y colocando la radiografía número cero en este extremo para tomar los molarcitos temporales de nuestro paciente, así como el área de los primeros molares permanentes, ¿ok? Y más adelante vamos a ver bien una serie radiográfica completa. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros vamos a tomar la serie tipo A, si se dan cuenta, son las mismas angulaciones que trabajamos con paciente adulto. Tenemos un rango de 10 grados de diferencia, esto va a depender de la cavidad de la boca del paciente, de la posición en que quede la radiografía dentro de la boquita del paciente. Y esta es la angulación, por ejemplo, esta de premolares, es para que nosotros podamos tomar las radiografías en los molares temporales, es decir, los molarcitos primarios o decidos de nuestro pacientito. Y cuando vayamos a tomar la radiografía de los primeros molares permanentes, entonces vamos a manejar la angulación para molares, ¿ok? Aquí tenemos la angulación vertical para maxilares y para mandibulares. Cada una de las series infantiles también vamos a tener que tomarle al paciente las radiografías de aleta mordible y por lo tanto pues la angulación sigue siendo la misma que en adulto, 10 grados positivos. Bien, ahora sí vamos a tener aquí la serie radiográfica y fíjense cómo tiene una combinación de radiografías número 2 para las radiografías oclusales únicamente y radiografías número 0 para tomar las radiografías de los molares temporales, así como los 6 que vienen siendo pues los primeros molares permanentes. Bien, para estas son las que vamos a ocupar radiografía número 0, igual que también las aletas mordibles van a ser con radiografía número 0. Entonces vamos a repetir. Radiografías oclusales es para tomar las radiografías para poder examinar los incisivos, donde vamos a poder ver el 51, 52, 53, 61, 62 y 63. Radiografía oclusal con película número 2. Bien, y cuando vayamos a tomar las radiografías de piezas posteriores como son los molares temporales, vamos a utilizar radiografías número 0 al igual que para tomar la radiografía de los primeros molares permanentes. ¿Ok? Y aquí tenemos el esquema. Aletas mordibles también. Vamos a tomar una de cada lado. Y aquí tenemos una serie radiográfica en la cual pues podemos ver cómo se van a montar las radiografías de los pacientitos. Aquí tenemos las radiografías oclusales, donde podemos examinar los incisivos. Aquí tenemos la radiografía de los molares temporales, donde incluso se pueden ver los gérmenes dentarios de los premolares permanentes. Y en esta otra es donde estamos examinando el dientito número 6, es decir, 16, 26, 36, 46, es decir, el primer molar permanente. Y aquí podemos observar las radiografías de aleta mordible. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a revisar las angulaciones para el cono o DIP para la serie tipo B o serie B. ¿Ok? Fíjense cómo las angulaciones son exactamente las mismas que trabajamos con paciente adulto. ¿Verdad? Tenemos las aletas mordibles para la serie que también se toma con 10 grados positivos. ¿Bien? Y fíjense cómo aquí la serie radiográfica también lleva una combinación de radiografías número 2 para los incisivos centrales y para los molares o piezas posteriores, ¿verdad? Que son para premolares y molares. Y las radiografías número 0 van a ser para tomar los caninos y las aletas mordibles. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo la posición, aquí sí vamos a colocar la radiografía en el SNAP para zona anterior y el pacientito como ya tiene 9 años, ya es un poquito más grande, pues muy bien puede sostener el SNAP para que ustedes puedan tomarle las radiografías, tanto para incisivos como caninos. Y pues en posteriores, el pacientito recuerden que ocluye o muerde el SNAP. ¿Bien? Aquí tenemos la serie radiográfica de cómo se va a realizar el montaje, ¿verdad? En el portal radiografías, donde podemos examinar los incisivos centrales. Aquí está, dice, radiografía número 2, incisivos inferiores con radiografía número 2, caninos con radiografía número 0, los molares temporales con radiografía número 2 y el área del 6, ¿verdad? 6 y 7, para este, con radiografía número 2. Aletas mordibles con radiografía número 0. ¿Ok? Entonces, hay que examinar muy bien, revisar muy bien las radiografías que vamos a combinar de número 2 y número 0 para la toma de la serie radiográfica, ya sea serie A o serie B. Serie A para pacientes que tienen de 5 hasta 8 años, serie B para pacientes que tienen de 9 hasta 12 años. ¿Ok? Aquí les pongo la serie radiográfica y los dientes que deben tomar en la serie B. Y aquí tenemos la serie A. Radiografía número 2 con técnica oclusal, radiografía número 0 para posteriores y aletas mordibles. ¿Bien? Las angulaciones, recordamos que son las mismas angulaciones que trabajamos con paciente adulto. Y bueno, pues aquí hay que hacer labor de convencimiento, ¿verdad? Ganarnos, pues, la confianza del paciente. Hay que revisar qué tipo de paciente es el que van ustedes a atender, ya que, pues, cada pacientito tiene su forma de ser, tiene su carácter ya bien definido. Hay pacientitos que son un poco más inseguros, temerosos. Hay pacientitos que, pues, son más cooperativos, más participativos. Entonces, todo va a depender de cómo ustedes platiquen con ellos, cómo les expliquen lo que le van a hacer. Hay que explicarle también el procedimiento a los padres de familia o a los papás de los pacientitos. Esto, pues, obviamente tienen que hacer un expediente clínico y, pues, ahí también les van a hacer una anamnesis. Hay que hacerle varias preguntas al papá con referencia a los pacientitos que van a atender. Explicarle también lo importante que es la toma de las radiografías. Y, pues, el pacientito debe entender que debe cooperar y portarse bien para que las radiografías salgan muy bien y no tengan que estar tomando radiografías si el pacientito se movió o ustedes no pudieron controlar al pacientito, ¿no? Aquí, con respecto al control del paciente, bueno, pues, hay que estar muy atentos con el comportamiento del pacientito. Obviamente, los niños siempre tienen muchas dudas o tienen muchas curiosidades y empiezan a preguntar, ¿y por qué esto? ¿Y para qué me vas a tomar radiografías? ¿Y cómo me las vas a tomar? ¿Y por qué traes careta? ¿Y por qué traes esa bata? Entonces, ustedes deben tener control de la situación, ¿verdad? Explicarle al pacientito que una vez que ya van a empezar a tomarle las radiografías, pues, ya no puede estar haciendo preguntas, no debe estarse moviendo, ya no debe estar hablando para que ustedes puedan avanzar en la toma radiográfica y, pues, que esto sea lo más rápido, pero sobre todo que queden bien las radiografías. Cuando ustedes van a entrar al cuarto de la toma de radiografías, pues, los pacientitos deben entrar solos, los padres deben de esperarlos en la salita de espera de las clínicas, ¿ok? Entonces, no pueden entrar los papás. De hecho, no es nada recomendable que los padres entren con los niños cuando estos van a ser atendidos, porque, pues, hay veces que los niños se sienten, pues, como más temerosos o quieren que el papá o la mamá les esté agarrando la mano. Entonces, esto se pone muy complicado. Aparte, pues, no hay espacio en las clínicas ni en el área donde les van a tomar las radiografías a los niños. Ahora, otra parte de la labor de convencimiento, pues, es la recompensa, ¿ok? Si ustedes le platican al pacientito y le comentan que si se porta bien, pues, le van a dar una recompensa, le van a dar un regalo, pues, este regalo ustedes deben de cumplir, ¿verdad?, con lo que le ofrecen al pacientito. Ya puede ser algún tipo de regalo, que lo vamos a ver más adelante, o, pues, simplemente una estrellita. Pero siempre hablarle de que si él se porta bien, si coopera, si se deja tomar bien todas las radiografías, pues, ustedes le van a dar un pequeño regalo. Como les comentaba, no es muy recomendable que los papás se entren a la atención dental porque, pues, también los niños pueden tener mucho miedo, los papás se angustian, o muchas veces los papás se molestan porque los niños están llorando y luego empiezan a regañarlos. Entonces, aquí no hay como ustedes deben tener control de la situación para la atención dental. Y, por supuesto, que todo este tipo de psicología infantil y todo esto, ¿verdad?, del trato al paciente, el manejo del paciente infantil, incluso de los papás, lo van a conocer más detalladamente cuando ustedes lleven su materia de odontopediatría. Pero lo más recomendable es que ustedes platiquen con sus pacientitos, que se ganen su confianza, que le expliquen todo perfectamente, ¿verdad?, para que, pues, ellos, pues, tengan confianza en ustedes y se dejen atender muy bien. Ahora, en cuanto a la recompensa o al premio que ustedes le van a dar, pues, hay que hacer algún tipo de premio que ustedes puedan, pues, darle o brindarle al pacientito, ¿verdad? Obviamente, pues, puede ser, no sé, que si lo van a invitar a comer o si esto, obviamente, depende mucho de ustedes, ¿verdad? Pero pueden, en muchas ocasiones, pues, ir a estas tiendas muy económicas donde venden, pues, juguetitos y todo muy baratos, como, pues, estas tiendas de solo un precio o algo así, ¿verdad?, para que ustedes puedan regalarle un libro de pintar, unos colores, unos stickers, este, no sé, lo que puedan ustedes, este, para alentar a su pacientito a que siga yendo a sus citas para su atención dental. Algo, sí, muy importante es no prometer lo que ustedes no pueden darle y no deben decirle al niño que si se deja tomar las radiografías o si se deja atender, pues, ustedes le van a regalar lo que él quiera porque no saben qué es lo que puede pedir el pacientito. Incluso me ha tocado, ahí en el laboratorio, ¿verdad?, durante la toma de series infantiles, pues, que los niños les piden dinero. Entonces, pues, ustedes pueden decirle, ¿sabes qué? Si quieres dinero, te doy tanto. Pero nunca le digan o no le, o sea, no le prometan algo que no le puedan cumplir, ¿verdad? Claro que sí, pues, ese hermanito de ustedes o un sobrinito o un primito, pues, ya pueden hablar con los papás y ver de qué manera. Si el niño es cooperador y se porta bien, pues, a lo mejor entre los papás y ustedes, pues, le pueden hacer un regalito al niño. Pero, pues, hay regalitos que los niños piden, ¿verdad?, que muchas veces no se ajustan al presupuesto, ¿verdad?, o a las posibilidades de ustedes. Entonces, hay que ofrecerle, pues, recompensa, ¿verdad?, de simplemente a lo mejor una simple estrellita en la frente porque se portó muy bien, o una calcamonía de buen paciente, o una medallita de sticker, ¿verdad?, de que es el paciente número uno, o, pues, probablemente a lo mejor le dicen, pues, te voy a comprar un jugo cuando terminemos, o si es familiar de ustedes, se ponen de acuerdo con el papá o la mamá o es su hermanito, bueno, pues, como recompensa, si te portaste muy bien, te voy a llevar al cine o a comer una hamburguesa, en fin. Ustedes sabrán lo que se acomode a su bolsillo, ¿verdad?, pero sí es muy importante recompensar al paciente para, pues, que vaya con gusto a visitarlos, a dejarse atender cada vez que ustedes lo citen. Y, bueno, esto es lo que corresponde a las series infantiles. Espero tengan muy buena suerte con sus pacientes y que sean unos pacientes que sean cooperadores, que les vaya muy bien, que no sean pacientes que estén muy consentidos, porque luego lloran mucho y no se quieren dejar atender cuando están en la clínica si no está papá o mamá con ellos, ¿verdad? Entonces, hay que estudiar muy bien las técnicas, hay que tener muy clara la técnica, las angulaciones y cómo acomodar la radiografía para que puedan, este, tomar buenas radiografías, que sean radiografías diagnósticas y que les vaya muy bien con su pacientito. Bien, bueno, pues, hasta aquí dejamos el tema. Quedo abierta para sus preguntas ahí en el espacio de dudas que tenemos en la plataforma. Bye. Bye.